Continuamos, pobladores de un populoso barrio de Boaco temen un brote de enfermedades por la gran cantidad de basura que se acumula en un contenedor comunitario. Los detalles con Francisco Cantillano. Pobladores del barrio Tierra Blanca de la ciudad de Boaco le hacen el llamado a la alcaldía a reubicar un contenedor de basura ubicado por la cancha de este barrio. Aseguran no aguantar los malos olores y sopilotes que hasta dañado tienen el techo de sus hogares y temen aún más por la pandemia. Ahí la gente viene a depositar mortorios, desperdicios de todo tipo y también gente que viene y se ha acabado a tener perros y te viene a poner también ahí los perros que dan sus necesidades ahí y tienes que estar aguantando además de la basura toda esa porquería. Debiendo buscar cómo quitar ese contenedor y ponerlo en otro lado. A veces la una de la mañana a la otra mañana la gente viene a votar mortorios y eso el que sufre las consecuencias es el que está más cerca en el caso de la casa de mi mamá. La gran cantidad de desperdicios y hasta animales muertos pasan acumulándose. Desde hace hasta cuatro días los habitantes del sector han visto llegar a personas de otros barrios y hasta en vehículos a depositar basura. Los niños y ancianos son los más afectados y requieren de una solución inmediata. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.